Mi querida princesa Mi querida princesa Las campanas se alegraron a vernos nacer Y nuestra familia fue la que nos separó El futuro de los dos la judicia dividió Muchas cosas nuestro destino nos dará Toda nuestra vida siempre lamentaré Hasta el fin del mundo mi alma te cuidará Y en la gente feliz siempre venceré Mi querida princesa siempre estaré aquí Tu sirviente que yo soy Llevaros del corazón Vine al mundo para amarte con la protección Mi vida por ti daré En ti a luz en el club Cuando realicé un viaje en otro país Una linda niña capturó mi atención Era su sorpresa lo que a mí me agradó La primera amistad Ella me enamoró Pero tuve seros de vista ordenar A esta niña no querías jugar jamás Yo lo cumpliré Y así tú descansarás Aún entiendo Porque tú me sentó Mi querida princesa Siempre estaré aquí El destino de los dos Hola y el corazón La medida de hoy Es un gran mucho amor Tu sonrisa de orgullo Mi vida por ti brilló Mi vida por ti El paz y justicia tomará Y el enfado de la gente nos evitará Si ya no hay remedio Algo que el destino caerá No debes preocupar La culpa mía será Apresúrate Mi ropa te quedará Tienes que escapar Y ya no mirar atrás Todo estará bien Tú y yo somos similar Nada me pasará Ya no debes de ir Mi querida princesa Ponar en tu lugar El destino decidió No me debes olvidar Si tuviste la palabra Si tuviste la palabra No debes no habrá Tu sangre en ti estará Que en ti estará en tu lugar Hace mucho, mucho tiempo En algún lugar Existió un reino De una mala humanidad Que en esa tierra Solo podía gobernar La vida y hermosa Alma de mi hermana Aunque el mundo Más la verdad de los dos Aunque el mal Y el santo Siempre caminaré Y su vida Es que el río Te giraré Y el deseo 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 Que en esa tierra Te lloraré Y el deseo 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 Gracias por ver el video.